Continuamos en Revista de Sociedad y ahora nos vamos al teatro, al Teatro Talía, porque estos días se representa una divertida comedia de enredo que se llama Adiós, dueño mío. Se estrenaba recientemente el pasado 5 de mayo y están hoy en el programa tres de sus actrices. Ellos son Rosana Martínez, bienvenida, Pilufontán, bienvenida, y Laura Valero, que decía yo que bueno, qué maravilla teneros aquí en el programa, tres actrices guapísimas además y con muchísimo talento. ¿Cómo ha sido la acogida que habéis tenido en Valencia, Rosana? Bueno, pues la verdad es que la gente está respondiendo bien, que les gusta mucho y las críticas también están siendo buenas, así que estamos contentas. La obra es muy variada, hay baile, hay música, es comedia, por lo tanto pues es divertida y creemos que pues cuando sales has visto un espectáculo muy completo y bueno. O sea que la gente está encantada y Piluf, después de la pandemia y este momento tan terrible que hemos pasado todos, pero especialmente los artistas, ¿cómo estáis viviendo esta nueva etapa? La verdad es que estamos encantadas de poder trabajar y también hacer temporada en el Teatro Talía, que eso es muy importante para un actor y para una actriz, estar de repente dos meses representando una obra. Es que estás al 27 de junio, ¿no? Tengo entendido. Así es, son muchísimas representaciones y son descubrimientos que vas teniendo cada día y bueno, es como un aprendizaje también, aunque ya seamos profesionales. De repente estar dos meses es un lujo para un actor o una actriz y en estos tiempos que comentas de pandemia, bueno, pues que Olimpia Metropolitana haya producido, adiós dueño mío, para nosotras es una suerte y vamos, estamos encantadas, es un lujo, es un lujo. Bueno, contadnos, porque esta obra, la verdad que como hemos comentado, es muy variada, hay muchísimo de todo, pero está basada en otra que se llama La tradición de la amistad de María de Zayas. ¿Y qué es lo nuevo y lo que habéis aportado, lo fresco que tiene esta interpretación? Bueno, Magui siempre nos comunicó que esto iba a ser una versión libre del texto, que realmente ella quería basarse en la mentalidad que consideraba que María de Zayas tenía para con su vida. Es decir, el texto probablemente en sí no tenía unas manifestaciones tan feministas como las que luego la propia María de Zayas practicaba en su vida y la mentalidad que ella tenía. Entonces, cuando se revisó el texto, se planteó una vuelta de hoja para que estas mujeres realmente llegaran a materializar ese pensamiento feminista que la propia Zayas ya tenía. Y que tal vez en ese texto no se habían reflejado del todo. Es una vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Una vuelta de tuerca todo el día de hoy. Sí, es como que se ha revisado para que realmente se muestre parte de esa mentalidad, de esa mentalidad feminista y sobre todo... Muy importante estos días, por cierto. Sí, claro. Sí, creo que también... Parece que es el tema de moda. Claro, de alguna manera lo actualizas y lo haces más cercano a las mujeres de ahora. Claro que sí. Bueno, contándonos un poco la trama, avanzándonos un poquito lo que podáis contar para todos aquellos que se quieran acercar al Teatro Talía, que tampoco les desvalemos mucho, pero algo... Sí. Bueno, pues mira, son cinco amigas, cinco amigas que pueden ser cinco amigas de hace 400 años o cinco amigas de ahora. La de hace 400 años, no sé. No, no, sí. Tan liberadas y tan divertidas no estarían. Tan liberadas no, ojalá, sí. Sí, son cinco amigas que están, pues bueno, que se enamoran, se desenamoran y están sufriendo los avatares del amor. Y entonces hay una de ellas, que es el personaje que yo interpreto, que es Fenisa, que un poco las empuja o lidera una pequeñita revolución para que vivan el amor en libertad, sobre todo la sexualidad en libertad. Que no hay que confundir el placer individual con tener que casarse, que era un poco lo que pasaba en la época. Ajá. ¿No? Entonces todas las mujeres tenían dueño y la única manera de poder complacer tus necesidades sexuales eran teniendo un dueño, o sea, casándote. Y mi personaje es el liberal, el que ella quiere ser como los hombres. Y ella piensa, si los hombres están con quien quieren, ¿por qué nosotras no podemos? Claro. Y entonces lo que está intentando es que todas las amigas hagan un poco esa revolución. Y ese proceso es el que sucede en la obra. Que están todas ahí, pues que todos estos pequeños líos amorosos de que me gusta este pero estoy prometida con el otro. Y de repente dos mujeres que se tocan y sienten algo y esto qué es, qué me está pasando, ¿no? Y todas estas cosas. ¿Y esta obra le gusta igual a hombres que a mujeres o...? Pues sí. ¿O estáis notando que...? Sí. Yo no he tenido ninguna mala recepción por parte de... ¿no? Hemos tenido mala recepción masculina. Que sí le gusta. Lo pasa a mí también. Que te digo porque todavía hay como muchas mentalidades arcaicas por ahí. Claro, seguramente haya... esas personalidades arcaicas no vengan a ver un tipo de obra así. Sí, entonces el que viene ya está un poco abierto, pero luego es que tampoco es un espectáculo que pretenda ser dogmático. Es un... Es divertimento. Sí, es divertimento. Efectivamente. Lo que espera es llevarse un poco. Sí, claro. Yo creo que lo que hay que entender es que no se trata de censurar al hombre. En ningún momento se censura al hombre, sino que se abre la mentalidad de la mujer. Al final el feminismo es eso. Sí, sí que hay un cierto escarmiento, porque sí que es cierto que ellos tienen sus maneras de jugar. Los personajes masculinos me refiero en la obra, ¿no? Y entonces sí que hay un cierto... bueno, pues también se les engaña, también se les... Sí, un poco de juego, ¿no? Hay unas pequeñas venganzas ahí, claro. Pero el mensaje al final es que la mujer se libere y que piense en abierto y que piense en amor libre. De hecho, además, por lo que comentabas de la traición en la amistad, de María de Zayas, lo que nosotros sí que hemos hecho es actualizar un poco, porque claro, ahí en realidad Fenisa, en el texto original, salía castigada porque traicionaba a su amiga Marcia, que es el personaje que yo interpreto, por una cuestión de un amor, ¿no? Y aquí, pues es algo más actual, no es ni siquiera... o sea, es una cosa normal. Tú tienes varios novios hasta llegar a casarte si te casas y no pasa nada si no te casas, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo de oro todas las obras tenían que acabar con casamientos. Pues eso, con... con matrimonio. Claro, tú con esto, yo con esto, y ella, que es la soltera y la que es así más liberal, castigada. Entonces eso hoy en día no tiene sentido. No lo tiene. ¿Vosotros qué consideráis que es más interesante de esta obra? Cada una de vosotras que me diga como lo que extrae y lo que le parece más positivo o más remarcable. No, pues... ¿Como experiencia, como actriz? ¿La puedes decir como mujer, como actriz, como...? Yo creo... hay muchas cosas y es un proceso que acabamos de empezar y a lo largo, conforme vaya pasando el tiempo, porque es un proyecto que se va a alargar mucho, vamos a ir aprendiendo cada vez más y más. Pero creo ya que como mujeres estar en una obra de teatro clásico, donde los personajes femeninos llevemos el peso, eso ya es enorme. Claro, claro, efectivamente, las que decidimos, las que protagonizamos, somos el centro del universo de la obra. Y eso como actrices, mujeres, como actrices mujeres, claro, es maravilloso, porque siempre las mujeres han estado un poco al servicio del hombre, y las actrices al servicio muchas veces de la trama de los hombres. También, también. Entonces, creo que... Es una oportunidad para vosotras también, como actrices y como mujeres. Sí. Y como hemos dicho, pues es una obra que irá creciendo con el tiempo, y vosotras con ella, y además tenemos tiempo de sobra para poder disfrutarla hasta el 27 de junio, el Teatro Talía. Sí, sí, sí. Así que todos aquellos que estén interesados en pasar un buen rato, en divertirse, en entretenerse, sobre todo, yo creo, ¿no? Sí. Y al final también sacar algún mensaje que... Hombre, también, por lo que decía... Es una suerte poder interpretar un personaje protagonista, también para el público es una suerte poder ver cinco actrices en acción. Claro. Con una cosa tan potente, y hay baile, hay música, hay verso, hay diversión, hay sexo, hay amistad, ¿no? Que de repente siempre las mujeres estamos como enfrentadas, y aquí hay amistad y hay disfrute. Sonoridad, que decimos por estas tierras. Totalmente. Muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte, mucha mierda que se dice en el mundo del teatro. Y bueno, pues nos acercaremos al Teatro Talía. Yo creo que nuestra audiencia está más que convencida. Ah, estupendo. Gracias. Hacemos una pequeña pausa en el programa y regresamos enseguida con todos ustedes.